Feliciano Felisberto Hernández Silvia fue un escritor, compositor y pianista uruguayo, uno de los cuentistas latinoamericanos más originales. Es reconocido por sus extraños relatos en los que individuos tranquilamente desquiciados inyectan sus obsesiones en la vida cotidiana. De este autor, hoy leemos el cuento La Envenenada, le siguen La Casa de Irene y en último lugar Julia. Ahora damos comienzo. La Envenenada, cuento de Felisberto Hernández En uno de los barrios de los suburbios de una gran ciudad, uno de los literatos no tenía asunto. Esto le pasó desde el 24 de agosto por la tarde, en la mañana había terminado un cuento, hasta el 11 de octubre, también por la tarde. En la mañana del 11, el día le amenazaba con normalidad. Como uno de los tantos días, él estaba encerrado en su casa y no tenía ganas de salir. Se paseaba por toda su pequeña casa, a grandes pasos y a profundos pensamientos. Quería atacar algún asunto, porque ningún asunto venía hacia él. Al mismo tiempo que sus piernas se le cansaban y se le ponían pesadas, sentía angustia con pesimismo. Pero se acostaba un rato y, a medida que sus piernas descansaban, la angustia con pesimismo se le iba. El 11 por la tarde, cuando eran las 14 y 25 y se asomó a la puerta de su casa, se dio cuenta de que el día era lindo, pero igual a muchos días lindos. Hacía tiempo le había pasado lo mismo con unos días feos. Entonces, como una de las tantas veces que en otros días se había asomado a la puerta de su casa, llegó a la siguiente conclusión. Si quiero asunto, tengo que meterme en la vida. A las 15 y 12 fue cuando por última vez en esa tarde se asomó a la puerta de su casa y pensó que tenía que meterse en la vida. Aparecieron tres hombres que desde la calle le hicieron señas para que se acercara. Cuando se acercó, le dijeron que, a pocas cuadras y al borde de un arroyo, una mujer se había envenenado. Él tenía pensado no ir a esta clase de espectáculos. Le producían una cosa que, sinsetizando todo lo que hubiera podido escribir sobre esa cosa, le hubiera llamado vulgarmente miedo. Sin embargo, como además de no tener asunto, había leído una poesía que le había llevado a la conclusión de que un hombre podía reaccionar y triunfar sobre sí mismo, entonces decidió aprovechar la invitación que le hicieron los tres hombres y el espectáculo de la envenenada. Apenas empezaron a caminar, uno de los tres hombres le mostró una antigua y secreta admiración. Había leído muchas cosas de él. Los otros dos estaban cohibidos y la curiosidad que hacía un rato tenían por la envenenada se les había pasado para el literato. En el cerebro de los cuatro hombres había una misma idea. En tres, la curiosidad por el gesto de la cara del literato y en el literato la preocupación de lo que haría con su cara. Si se abandonaba la espontaneidad, tal vez pusiera una cara inexpresiva e idiota y, además, no podría abandonarse a su espontaneidad porque sabía que lo observaban. Tal vez no podía ser espontaneón y consigo mismo porque, aunque no hubiera nadie, él mismo sería su observador. Tendría la atención del espíritu del analítico y, por más fuerte que fuera el espectáculo, su espíritu oscilaría entre la impresión que le produciría y la impresión que él quería tomar de sí mismo. Entonces se encontró con que podía, no podía ni sabía sorprender, y entonces tenía que inventar un gesto interesante. Ni aún esto podía pensar tranquilamente porque sus compañeros le iban dando los datos que conocían de la envenenada, y él tenía que escucharlos. Para esto inventó un gesto y un comentario que le sirvió para abandonarse a pensar en todo lo que se le antojaba, para dejar sus pensamientos libres cual una cosa libre. Puso su cara hacia el frente, pero no para mirar lo que tenía delante, sino hacia lo que los literatos habían definido como lo infinito, lo desconocido, etcétera. El comentario fue el silencio. Muchas veces le había servido para muchas cosas, y ahora le permitía dejar el pensamiento libre cual una cosa libre. El admirador del literato le contaba a éste una vulgar historia de amantes. Esa mañana, cuando la historia tuvo su desenlace, ella había envuelto en un papel un vaso con cianuro y había puesto en la cartera un gran revólver. Cuando se puso el gorro de fieltro y salió de su casa, la gente había creído que iba a un lugar lejos de aquellos alrededores. Aquí, los pensamientos del literato se prendieron hambrientos de este detalle, y ya le pareció que hacía un cuento y que decía que ella había ido lejos de lo que la imaginación de la gente suponía. Había ido, donde los literatos habían definido como lo infinito, lo desconocido, etcétera. De pronto los pensamientos se le detuvieron y se fijó que los dos hombres que callaban habían quedado algunos pasos atrás y ahora conversaban. Entonces sus pensamientos le volvieron a atacar y se imaginó que, al ellos caminar de dos en dos, llevaban un ataúd. También se dio cuenta, analizando su propio yo, analizando su propio yo, que este último pensamiento decoraba muy bien el espectáculo que dentro de poco verían. Los cuatro hombres iban por una orilla del arroyo, pero la envenenada estaba en el otro lado. Entonces el literato pensó, ella está del otro lado del arroyo y de la vida. Los compañeros le dijeron que, como el arroyo era angosto, de este lado vería bien y que si fueran por el otro lado, tendrían que dar una vuelta muy grande. Y el literato pensó, para llegar del lado de la envenenada, habría que dar una vuelta muy grande y esa sería la vuelta de la vida, porque ella está en la muerte. El paraje era pintoresco, como otros lugares pintorescos y nada más. A dos cuadras del suceso, los cuatro hombres vieron entre los árboles un grupo de personas, y el literato preparó la casa. Frunció el entrecejo y nada más. Pensaba que con eso bastaba para ver y pensar tranquilo, y entonces, este último pensamiento le dio azúcar a un paño fijador. A medida que se acercaba, su espíritu oscilaba entre conservar su yo y abandonarse a la curiosidad. Parecía un elástico que se estiraba y se encogiera, pero el baño fijador que había dado a su cara le fue eficaz. Cuando estuvieron frente al lugar de la envenenada, él conservaba entera su cara. Pasado el segundo de indefinida sensación, se apresuró a decirse a sí mismo, es una mujer envenenada y nada más. Y tuvo el valor de empezar a observarla y pensar, sin hacer caso de una especie de pelotón nebuloso y oscuro, que desde el primer momento se le había formado en donde los otros literatos llamaban el espíritu pero, a medida que observaba y pensaba de la envenenada, salía algo que le agrandaba el indefinido pelotón. El espectáculo era demasiado fuerte para el literato. En el cuerpo de la envenenada había cosas extrañas, contradictorias y también irónicas. Los pies estaban cruzados y había en ellos la tranquilidad de la persona que se ha acostado dormir la siesta y el cuerpo disfruta de la frescura del césped y de la placidez del sueño. Pero, sin embargo, el cuerpo de la envenenada estaba arqueado. Tenía, por puntos de apoyo, un talón y los hombros, y todo el busto demasiado echado hacia adelante. La cabeza estaba doblada y su posición hacía pensar en lo mismo de los pies. Pero la cara estaba muy descompuesta y los músculos en tensión. Un brazo lo tenía para arriba. Rodeaba la cabeza como un marco y la posición era tan tranquila como la cabeza y los pies. Pero el puño estaba muy apretado. Lo más terrible, la protesta más desesperante que había en la envenenada, estaba en el otro brazo, en el que no le servía de marco a la cabeza. Estaba muy separado del cuerpo. Y desde el codo hasta el puño había quedado parado como un pararrayo. El puño no estaba cerrado del todo. Y de entre los dedos que estaban crispados y juntos, salía un pañuelito que flameaba con la brisa. Cerca del cuerpo estaba el vaso y el papel. El reborro ya lo había llevado la policía. Vino cerca de las trece y quedó un guardia cuidando. Eran las dieciséis. Todavía no había venido el juez. El guardia espantaba a la gente que se acercaba y tocaba ahí. Los que ya sabían de memoria los detalles del asunto y del cuerpo de la envenenada, se iban. A pocos pasos del literato había una muchacha que dijo que hacía rato había venido el amante de la envenenada, que después de mirarla le bajó un poco la pollera porque le había quedado muy subida y que después se había ido. También dijo que nadie había tocado el vaso ni el papel. Entonces, se pensaba que la envenenada habría visto aquello así antes de morirse. que su pensamiento y la realización con el vaso y el papel habrían quedado igual que en el momento en que ella se había envenenado. Y esas horas que nosotros mediamos después se dislocaban y eran extrañas porque pertenecían más a ella que a nosotros. También se pensaba que antes de salir de su casa el vaso habría quedado tranquilo encima de una mesa. Ella lo habría sacado para llevarlo con ella como un animalizo doméstico, que todavía estaba cerca de su cuerpo y miraba fijo, y no era culpable de nada, que como un animalizo doméstico habría estado lejos del vaso. Durante mucho rato el literato quiso suponerse que estaba acostumbrado a espectáculos como aquel, y quiso empezar a construir su cuento, para no tener otra cosa que sintetizando todo lo que hubiera podido escribir sobre ella. Le hubiera llamado vulgarmente miedo. Tenía muy fruncido el entrecejo, pero los ojos se le habían quedado muy abiertos y fijos. De pronto se dio cuenta que los pies se le movieron y le llevaron el cuerpo para otro lado. También sintió sobre él todas las miradas y la responsabilidad que otros literatos habían sentido cuando pensaban que en sus manos estaba el destino de la humanidad. Ya había corrido por allí la noticia de que era escritor, y la gente pensaría que tal vez él, y no el juez, estaría más cerca del misterio de aquella muerte. Cuando percibió el desenfado, con que la gente andaba alrededor de la envenenaba, y recordó sus momentos de esa cosa, miedo, se encontró con que él había tenido una gran altura moral por el respeto y la cosa, miedo que había sentido, y dio un suspiro de satisfacción. Cuando los compañeros lo vieron mover, le pareció que era algo así como una gran máquina moderna del pensamiento, y que al moverse era porque ya tenía la solución. No sabían qué solución buscaban, o la solución de qué. Pero ellos presentían que aquel hombre, como gran máquina moderna del pensamiento, se debía haber producido una solución, entonces uno de ellos, el antiguo admirador, lo interrogó. Él tuvo un inesperado dominio de sí mismo, la gran serenidad de responder no contestando con palabras, sino haciendo una seña con la mano como para que se esperasen. Al literato le parecía que alguien recitaba, y mientras tanto, y antes de que viniese el juez y se llevasen a la envenenada. Pero el literato tuvo pronto el juicio, el elogio, o la solución, antes que viniera el juez. Seguiría con el silencio. Esta nueva solución, que era igual a la de antes de ver en la envenenada, le había surgido al recordar cómo otros literatos habían triunfado con el sencillo procedimiento de insistir. Él insistía en su silencio. Tal vez cuando los compañeros le acompañaran hasta su casa, él no les diría ni buenas tardes. Y esa cortesía de aquel momento hacía crecer en el ánimo de los demás el concepto que de él tendrían. Antes de empezar su cuento, otro detalle más vino a detener su mente. La muchacha que estaba muy cerca de ellos y que le había dado los datos del amante, la pollera y el vaso de la envenenada, ahora miraba al literato con demasiada frecuencia. Él lo percibió, y trató de escudriñar disimuladamente aquellas miradas. Pero después pensó en el papel que estaba desempeñando, su misión como hombre que algún día tendría en sus manos el destino de la humanidad. Le reclamaba la atención de la envenenada y entonces decidió no escudriñar la mirada de la joven. Pero aunque no la miró, se sintió preocupado un buen rato antes de empezar a construir su cuento. El primer detalle interesante que acudió al cerebro del literato fue el de la edad de sus compañeros, de la envenenada y de él. Aproximadamente tendrían los cinco la misma edad. Para él eso tenía la importancia de hacerle sugerir que eran cinco jóvenes de una clase dramática y que en ese momento representaban un drama. Claro está, que enseguida diría que lo más impresionante era que no había tal clase y que aquello era una espantosa realidad para la protagonista. El segundo detalle interesante le acudió al recordar que cuando era niño había visto en una escena de figuras de cera una mujer muerta. Pero ahora él se permitía el atrevimiento literario de decir que esta vez la muerte tenía una vida especial que no había en la muerte de cera. Entonces haría resaltar el valor de las cosas naturales sobre las artificiales. Cuando el literato tenía bastante relleno su cuento de cosas tan atrevidas como las que he citado se encontró con que no se le ocurría una metáfora interesante para el brazo que había quedado parado como un pararrayo. Pero cuando vino una brisa que hizo flamear el pañuelito que había de los dedos crispados y junto de la envenenada se le ocurrió pensar que el brazo era un hasta y el pañuelo la bandera de la muerte. También le surgió esta pregunta ¿qué vale más? o ¿qué es más importante? ¿el hasta o la banderita? En ese caso le pareció que era más importante el hasta que la bandera y pensó en todas las astas y las banderas y vio en todas las astas un valor que hasta entonces no había visto. Las veía apuntar al cielo y su rigidez era tanta fuerza y tenía una protesta tan desesperante como el brazo de la envenenada. También le pareció ridículo que a las astas que tenían una personalidad tan grande les arrimaron de cuando en cuando una bandera. De pronto el literato se sintió muy horrorizado. No hubiera podido precisar si tal horror se lo producía a la envenenada a sus pensamientos. Entonces decidió irse sin esperar a que viniera el juez. Pero cuando ya iba a marcharse su cuento tomó un aspecto mucho más agradable. Se encontró con la mirada de la joven de los datos y se atrevió a comprobar abiertamente si la joven se interesaba por él. Al mismo tiempo pensaba en la originalidad y el atrevimiento de su cuento. Si resultaba que al ir a ver una joven muerta se había enamorado de una viva. Pero eso no ocurrió porque cuando él menos lo esperaba ella le sonrió con una sonrisa enigmática que él no hubiera podido decir si sencillamente se burraba de él o habiendo comprendido sus equivocadas suposiciones le rechazaba con aquella sonrisa. Después él tampoco se dio cuenta de que los pies lo llevaron a su casa que sus amigos no lo acompañaron y que el cuento le quedó truncado. Desde la cama su mirada cruzó la habitación el patio y se dio contra una vidriera de vidrios opacos y entonces empezó a pensar en la muerte. Sintió miedo de haber nacido porque tenía que morir. Hubiera preferido no haber nacido. Al principio pensó en estos dos límites el nacimiento y la muerte. Como si él no perteneciera a la vida. Pensó que a él le había tocado una vida en el reparto misterioso, que su vida era una casualidad como era una casualidad el día que nació y sería otra casualidad el día de su muerte. entonces no le importaba que él se hubiera formado una cosa humana. Era una cosa humana más en el montón y no tenía interés ni en darse cuenta que él era una cosa humana más. Le pareció ridículo que a cada uno le preocupara tanto que de qué padres había nacido y qué día. Y le parecía extraño que esa cosa humana tuviera condiciones especiales para sentir ternura por los padres de que había nacido. ¿Qué importaba eso cuando se tenía el concepto o el sentido de lo que era el montón? ¿Qué le importaba que le hubiera tocado un cerebro con ciertas ideas? ¿Era tan ridículo o sin sentido como cuando los niños se preocupan en buscar las diferencias que hay en los pancitos que le han tocado? Él se comería el pancito y se acabó. Sin darse cuenta la mirada se le había salido de la vidriera. Le habían revoloteado un poco y se le había detenido en el bulto que los pies hacían debajo de las cobijas. Entonces se empezó a filozofar sobre las plantas de los pies. Su cuerpo estaba en ese relajamiento muscular del descanso. Le parecía que la punta de los pies estaban lejísimos de él. Pensaba que solamente su cabeza trabajaba y le asombraba su dominio. Con solamente a la cabeza antojándosele se moverían las puntas de los pies que estaban lejísimos y sin embargo él no sentía correr la idea por su cuerpo. Más bien le parecía que la idea saltaba de la cabeza y la barajaban los pies. Todas las partes de su cuerpo eran barrios de una gran ciudad que ahora dormía. Eran obreros brutos que ahora descansaban después de una gran tarea y que el continuo trabajar y descansar no le dejaban pensar en nada inteligente. Solamente su cabeza estaba despierta y contemplaba con sabiduría y con indiferencia todo aquello. Después su misma sabiduría y su indiferencia le hizo sonreír al pensar en las metáforas que hacía sobre su cuerpo que descansaba. No quería entregarse a ninguna fantasía porque ese día sentía la realidad indiferente. A él le habían tocado aquellas piernas para andar como le podían haber tocado cualquier otras y todavía pensaba sonriendo despectivamente que para mejor le habían tocado unas que se le cansaban enseguida. Él se diferenciaba de los demás literatos en que aquellos ignoraban los misterios y las casualidades de la vida y la muerte pero se empecinaban en averiguarlo en cambio para él no significaba nada haber sabido el por qué de esos misterios y casualidades. Si con eso no se evitaba la muerte en total no le importaba la vida ni su misterio anterior ni el posterior tampoco le importaba saber cuándo moriría ni de qué el momento de la muerte sería para él como el momento de arrojar no le gustaba arrojar y hacía todo lo posible para evitarlo pero cuando el primer vómito le venía ya no pensaba estaba pendiente del vómito y nada más también es cierto que en un pequeñísimo instante antes del primer vómito pensaba en que iba a vomitar estaba en estas reflexiones cuando de pronto se dio cuenta que la punta de sus pies se movían un poco que hacía rato que sus ojos le estaban mirando y que él no había sido consciente de ese hecho entonces sintió el mismo nebuloso y oscuro pelotón indefinido que le formó cuando miraba la envenenada después se levantó y empezó a pasearse por toda su pequeña casa a grandes pasos y con profundos pensamientos fin La casa de Irene un cuento de feliz Berto Hernández hoy fui a casa de una joven que se llama Irene cuando la visita terminó me encontré con una nueva calidad de misterio siempre pensé que el misterio era negro hoy me encontré con un misterio blanco este se diferencia de otro en que el otro tentaba destruirlo y este no tentaba nada uno se encontraba envuelto en él y no le importaba nada más en el primer en el primer momento Irene era la persona que con más gusto pondríamos de ejemplo como simplemente normal es muy sana franca y expresiva sobre cualquier cosa dice lo que diría un ejemplar de ser humano pero sin ninguna insensatez ni ningún interés más intenso del que requiere el asunto dice palabras de más como cuando una persona se desborda y de menos como cuando se retrae cuando se ríe o llora parece muy saludable y así sucesivamente y sin embargo en su misma espontaneidad está el misterio blanco cuando toman sus manos un objeto lo hace con una espontaneidad tal que parece que los objetos se entendieran con ella que ella se entendiera con nosotros pero que nosotros no nos podríamos entender directamente con los objetos hoy volví a la casa de la joven que se llama Irene estaba tocando el piano dejó de tocar y me empezó a hablar mucho de algunos autores entonces vi otras cosas del misterio blanco primero mientras conversaba no podía dejar de mirar las formas tan libres y caprichosas que iban tomando los labios al salir las palabras después se complicaba a esto el abre y cierre de la boca y después los dientes muy blancos cuando terminó de conversar empezó a tocar el piano de nuevo y las manos se movían tan libre y caprichosamente como los labios las manos eran también muy interesantes y llenas de movimientos graciosos y espontáneos no tenía nada que ver con ninguna posición determinada y no se violentaban porque dejara de sonar una nota o sonara equivocada sin embargo ella se entendía mejor que nadie con su piano y parecía lo mismo del piano con ella los dos estaban unidos por continuidad se les importaba muy relativamente de los autores y eran interesantísimos después me senté yo a tocar y me parecía que el piano tenía personalidad y se me prestaba muy amablemente todas las composiciones que yo tocaba me parecían nuevas tenían un colorido una emoción y hasta un ritmo distinto en ese momento me daba cuenta que a todo eso contribuía Irene todas las cosas de su casa y especialmente un filete de paño verde que asomaba en la madera del piano donde terminaban las teclas hoy he vuelto a la casa de Irene porque hace un día lindo me parece que Irene me ama que a ella también le parece que yo la amo y que sufre porque no se lo digo yo también tengo angustia por no decírselo pero no puedo romper la inercia de este estado de cosas además ella es muy interesante sufriendo y es también interesante esperar a ver qué pasa y cómo será cuando llegué estaba sentada leyendo para esto había elegido un lugar muy sugestivo de su inmenso jardín yo la vi desde el camino de tierra que pasa frente a su casa me introduje sin pedir permiso y la sorprendí ella tuvo mucha alegría al verme pero enseguida me pidió permiso y salió corriendo apenas se levantó de la silla apareció el misterio blanco la silla era de la sala y tenía una fuerte personalidad la curva del respaldo las patas traseras y su forma general eran mucho carácter tenía una posición seria severa y concreta parecía que miraba para otro lado del que estaba yo y que no se le importaba de mí Irene me llamó de adentro porque decidió que tocásemos el piano la silla que tomó para tocar era igual de forma a la que había visto antes pero parecía que de espíritu era distinta esta tenía que ver conmigo al mismo al mismo tiempo que sujetaba a Irene aprovechaba el momento en que ella se inclinaba un poco sobre el piano y con el respaldo libre me miraba de reojo hoy encontré a Irene en el mismo lugar de su jardín pero esta vez me esperaba apenas se levantó de la silla casi suelto la risa la silla en que estaba sentada la vi absolutamente distinta a la de ayer me pareció de lo más ridícula y servil la pobre silla a pesar del respeto y la seriedad que me había inspirado el día antes ahora me resultaba de lo más idiota y servil me parecía que esperaba el momento en que una persona hiciera una pequeña flexión y se sentara ella con su forma de subordinada a una de las maneras cómodas de descanso y nada más Irene la tomó del respaldo para llevarla a la sala en ese momento el misterio blanco de Irene parecía que decía pero no le haga caso es una pobre silla y nada más y la silla en sus manos parecía avergonzada de verdad pero ella sin embargo la perdonaba y la quería al rato de estar en la sala me quedé solo un momento y me pareció que a pesar de todo las sillas entre ellas se entendían entonces por reaccionar contra ellas y contra mí me empecé a reír también me parecía entonces que ya se reían de mí porque yo no me daba cuenta cuál era la que había visto primero cuál era la que me miraba de reojo y cuál era la que yo me había reído de ella hoy le he tomado las manos a Irene no puedo pensar en otra cosa que en ese momento ocurrió así cuando las manos estaban realizando su danza en el teclado empecé a pensar qué pasaría si yo de pronto las detuviera qué haría ella y qué haría yo como serían los momentos de improvisamos yo no quise traicionarla al pensar primero lo que haría porque ella no lo tendría pensado y entonces ¡zas! y apareció una violencia absurda inesperada increíble ante mi zarpazo ella se asustó y enseguida se paró a una gran velocidad ella reaccionó en contra y después a favor en ese instante en que la reacción fue a favor en el segundo que le pareció agradable y que parecía que enseguida reaccionaría otra vez en contra yo aproveché y la besé en los labios ella salió corriendo yo tomé mi sombrero y ahora estoy aquí en casa no me explico cómo cambié tan pronto e inesperadamente yo mismo cómo se me ocurrió la idea de las manos y la realicé cómo en vez de seguir recibiendo la impresión de todas las cosas yo realicé una impresión como para que la recibieran los demás la primera vez la noche no pude dormir seguía pensando en lo ocurrido después que pasó muchísimo rato de haberme acostado y de pensar sobre el asunto Hacía un gran esfuerzo por acordarme de algunas cosas Hubiera querido volver a ver cómo eran mis manos tomando las de ella Al querer imaginarme las de ella Su blancura no era igual Era de un blanco exagerado e insulso como el papel Tampoco podía recordar la forma exacta Me aparecían formas de manos feas Respecto a las mías Tampoco podía precisarlas Me acordaba de haber detenido a mirarlas sobre un papel Una vez que estaba distraído Las había encontrado nudosas y negras Y ahora pensaba que tomándolas de ellas Tendrían un contraste de color y de salvajismo Que me enorgullecía Pero tampoco podía concretar la forma de las mías Porque el cuarto estaba oscuro Además me hubiera dado rabia prender la luz y mirarme las manos Después quería acordarme del color de los ojos de Irene Pero el verde que yo imaginaba no era justo Parecía como si le hubieran pintado los ojos por dentro Esta mañana me acordé Que en un pasaje del sueño Ella no vivía sola Sino que tenía una inmensa cantidad de hermanos y parientes Hace muchos días que no escribo Con Irene me fue bien Pero entonces poco a poco Fue desapareciendo el misterio blanco Fin Menos Julia Cuento de Felisberto Hernández En mi último año de escuela Veía yo siempre una gran cabeza negra apoyada Sobre una pared verde pintada al óleo El pelo crespo de ese niño no era muy largo Pero le habían invadido la cabeza Como si fuera una enredadera Le tapaba la frente Muy blanca Le cubría las sienes Se había echado encima de las orejas Y le bajaba por la nuca Hasta metérsele entre el saco de pan azul Siempre estaba quieto Y casi nunca hacía los deberes Ni estudiaba las lecciones Una vez la maestra lo mandó a casa Y preguntó Quien de nosotros quería acompañarlo A decirle al padre que viniera a hablar con ella La maestra se quedó extrañada Cuando yo me paré y me ofrecí Pues la misión era antipática A mí me parecía posible Hacer algo y salvar a aquel compañero Pero ella empezó a desconfiar A prever nuestros pensamientos Y a imponernos condiciones Sin embargo Al salir de allí Fuimos al parque Y los dos Nos juramos no ir nunca más a la escuela Una mañana del año pasado Mi hija me pidió que la esperara en la esquina Mientras ella entraba y salía de un bazar Como tardaba Fui a buscarle y me encontré Con que el dueño era el amigo mío de la infancia Entonces nos pusimos a conversar Y mi hija se tuvo que ir sin mí Por un camino que se perdía en el fondo del bazar Venía una muchacha trayendo algo en las manos Mi amigo me decía que Él había pasado la mayor parte de su vida en Francia Y allá Él también había recordado los procedimientos Que nosotros habíamos inventado Para hacer creer a nuestros padres Que íbamos a la escuela Ahora él vivía solo Pero en el bazar lo rodeaban cuatro muchachas Que se acercaban a él como a un padre La que venía de fondo traía un vaso de agua Y una píldora para mi amigo Después él agregó Ellas son muy buenas conmigo Y me disculpan mis... Aquí Hizo un silencio Y su mano empezó a revolotear Sin saber por dónde posarse Pero su cara había hecho una sonrisa Yo le dije un poco en broma Si tienes alguna rareza que te incomode Yo tengo un médico amigo Él no me dejó terminar Su mano se había posado en el borde de un jarrón Levantó el índice Y parecía que aquel dedo fuera a cantar Entonces mi amigo me dijo Yo quiero a mi... Enfermedad más que a mi vida A veces pienso que me voy a curar Y me viene una desesperación mortal Pero qué cosa es esa Tal vez un día te lo pueda decir Si yo descubriera que tú eres de las personas Que pueden agravar mi mal Te regalaría esa silla nacarada Que tanto le gusta a tu hija Yo miré la silla Y no sé por qué pensé Que la enfermedad de mi amigo Estaba sentada en esa silla El día que él decidió decirme su mal Era sábado y recién había cerrado el bazar Fuimos a tomar un omnibus Que salía para afuera Y detrás de nosotros venían las cuatro muchachas Y un tipo de patillas que Yo había visto en el fondo del bazar Entre libros de escritorio Ahora todos iremos a mi quinta Me dijo Y si quieres saber aquello Tendrás que acompañarnos hasta la noche Entonces se detuvo Hasta que los demás estuvieran cerca Y me presentó a sus empleados El hombre de las patillas se llamaba Alejandro Y bajaba a la vista como un lacayo Cuando el omnibus hubo salido de la ciudad Y el viaje se volvió monótono Yo le pedí a mi amigo que me adelantara algo Él se rió y por fin dijo Todo ocurrirá en un túnel ¿Me avisarás antes de que el omnibus pase por él? No Ese túnel está en mi quinta Y nosotros entraremos en él a pie Será para cuando llegue la noche Las muchachas estarán esperándonos dentro Hincadas en reclinatorios A lo largo de la pared de la izquierda Y tendrán puesto en la cabeza un paño oscuro A la derecha habrá objetos Sobre un largo y viejo mostrador Yo tocaré los objetos Y trataré de adivinarlos También tocaré los objetos de las muchachas Y pensaré que no las conozco Se quedó un instante en silencio Había levantado las manos Y ellas parecían esperar Que se les acercaran objetos O tal vez caras Cuando se dio cuenta de que Había quedado en silencio Recogió las manos Pero lo hizo con el movimiento de cabezas Que se escondieran detrás de una ventana Quiso volver a su explicación Pero sólo dijo ¿Comprendes? Yo apenas pude contestarle Trataré de comprender Él miró el paisaje Yo me di vuelta con disimulo Y me fijé en las caras de las muchachas Ellas ignoraban lo que nosotros hablábamos Y parecía fácil descubrir su inocencia A los pocos instantes Yo toqué a mi amigo En el codo para decirle Si ellas están en la oscuridad ¿Por qué se ponen paños en la cabeza? Él contestó distraído No sé Pero prefiero que sea así Y volvió a mirar el paisaje Yo también puse los ojos en la ventanilla Pero atendía a la cabeza negra de mi amigo Ella se había quedado como una nube quieta En un lado del cielo Y yo pensaba en los lugares de otros ciegos Por donde ella habría cruzado Ahora Al saber que aquella cabeza Tenía la idea del túnel Yo la comprendía de otra manera Tal vez en aquellas mañanas de la escuela Cuando él Dejaba la cabeza quieta apoyada En la pared verde Ya se estuviera formando en ella algún túnel No me extrañaba Que yo no hubiera comprendido eso Cuando paseábamos por el parque Pero así Como en aquel tiempo Yo le seguía sin comprender Ahora debía hacer lo mismo De cualquier manera Todavía conservábamos la misma simpatía Y yo no había aprendido A conocer las personas Los ruidos del ómnibus Y las cosas que veía Me distraían Pero de cuando en cuando No tenía más remedio Que pensar en el túnel Cuando mi amigo y yo Llegamos a la quinta Alejandro y las muchachas Estaban empujando Un portón de hierro Las hojas de los grandes árboles Habían caído encima De los arbustos Y los habían dejado Como papeleras repletas Y sobre el portón y las hojas Parecía haber descendido Una cerrazón de rumbre Mientras buscábamos los senderos Entre plantas chicas Yo veía a lo lejos Una casa antigua Al llegar a ella Las muchachas hicieron Exclamaciones de pesar Al costado de la escalina Había un león Hecho pedazos Se había caído De la terraza Yo sentía placer En descubrir Los rincones De aquella casa Pero hubiera deseado Estar solo Y hacer largas Estadías en cada lugar Desde el mirador Vi correr un arroyo Mi amigo me dijo ¿Ves aquella cochera Con una puerta grande cerrada? Bueno Dentro de ella está La boca del túnel Corre en la misma dirección Del arroyo ¿Y ves aquella glorieta Cerca de la escalinata Del fondo? Allí está escondida La cola del túnel ¿Y cuánto tardas En recorderlo? Me refiero a Cuando Toca los objetos Y las caras Ah Poco En una hora ya El túnel Los ha digerido a todos Pero después Yo me tiro en un diván Y empiezo a evocar Lo que he recordado Lo que ha ocurrido allí Entonces me cuesta Hablar de eso Esta luz fuerte Me daba la idea Del túnel Es como la luz Que entra en las cámaras De los fotógrafos Cuando las imágenes No están fijadas Y en el momento Del túnel Me hace mal Hasta el recuerdo De luz fuerte Todas las cosas Quedan tan desilusionadas Como algunos decorados De teatro Al otro día De la mañana Él me decía esto Y nosotros Estábamos parados En un recodo Oscuro De la escalera Y cuando Seguimos descendiendo Vimos desde lo alto La penumbra Del comedor En medio de ella Flotaba un inmenso Mantel blanco Que parecía Un fantasma Muerto Y acribillado De objetos Las cuatro muchachas Se sentaron En una cabecera Y los tres hombres En la otra Entre los dos bandos Había unos metros De mantel En blanco Pues el viejo sirviente Acostumbraba Servir toda la mesa Desde la época En que habitaba allí La gran familia De mi amigo Únicamente hablamos Él y yo Alejandro permanecía Con su cara Flaca apretada Entre las patillas Y no sé Si pensaría No me tomo La confianza No me dan O no seré yo Quien se la dé A ellos Pero yo no me tomo La confianza Que no me dan En la otra Cabecera Las muchachas Hablaban Y se reían Sin hacer Mucho barullo Y desde el lado Mi amigo Me decía Tú no necesitas A veces Estar en una Gran soledad Yo empecé A tragar aire Para un gran suspiro Y después Dije Frente a mi pieza Hay dos vecinos Con radio Y apenas se despiertan Se meten Con las radios En mi cuarto ¿Y por qué Los dejas entrar? ¿No? Quiero decir Que las encienden Con tal volumen Que es como Si entraran En mi pieza Yo iba A contar Otras cosas Pero mi amigo Me interrumpió Tú sabrás Que cuando yo Caminaba por mi quinta Y oía chillar Una radio Perdía el concepto De los árboles Y de mi vida Esa vejación Me cambiaba La idea De todo Mi propia quinta No me parecía mía Y muchas veces Pensé Que yo había nacido En un siglo Equivocado A mí me costaba Aguantar la risa Porque en ese instante Alejandro Siempre con sus Párpados bajos Tuvo una especie De hipo Y se le inflaron Las mejillas Como un clarinetista Pero enseguida Le dije a mi amigo ¿Y ahora no te molesta Más Esa radio? La conversación Era tonta Y me prometí Dedicarme a comer Mi amigo Siguió diciendo El tipo Que antes Me llenaba La quinta De ruido Vino a pedirme Que le saliera De garantía Para un crédito Alejandro Pidió permiso Para levantarse Un momento Le hizo señas A una muchacha Y mientras se iban Le volvió El hipo Que le hacía Mover las patillas Parecían las velas Negras de un barco Pirata Mi amigo Seguía Entonces yo le dije No solo le salgo De garantía Sino que le pago Las cuotas Pero usted Me apaga Esa radio Sábados Y domingos Después Mirando la silla Vacía de Alejandro Me dijo Este es mi hombre Compone el túnel Como una sinfonía Ahora se levantó Para no olvidarse De algo Antes yo derrochaba Mucho su trabajo Porque Cuando no adivinaba Una cosa Se la preguntaba Y él se deshacía Todo para conseguir Otras nuevas Ahora Cuando yo no adivino Un objeto Lo dejo Para otra sesión Y cuando estoy Aburrido de tocarlo Sin saber qué es Le pego una etiqueta Que llevo En el bolsillo Y él lo saca De la circulación Por algún tiempo Cuando Alejandro Volvió Nosotros Ya habíamos Adelantado Bastante En la comida Y los vinos Entonces Mi amigo Palmeó El hombro De Alejandro Y me dijo Este es un gran Romántico Es el Schubert Del túnel Y además Tiene más timidez Y más patillas Que Schubert Fíjate Que anda En amores Con una muchacha Quien nunca vio Ni sabe Cómo se llama Él lleva los libros En una barraca Después de las diez De la noche Le encanta La soledad Y el silencio Entre olores De maderas Una noche Dio un salto Sobre los libros Porque sonó El teléfono La que se equivocó De llamar Siguió equivocándose Todas las noches Y él Apenas la toca Con los oídos Y las intenciones Las patillas negras De Alejandro Estaban rodeadas De la vergüenza Que le había subido A la cara Y yo le empecé A tomar simpatía Terminada la comida Alejandro Y las muchachas Salieron a pasear Pero mi amigo Y yo Nos recostamos En los divanes Que había en su cuarto Después de la siesta Nosotros también salimos Y caminamos Todo el resto De la tarde A medida que iba Oscureciendo Mi amigo Hablaba menos Y hacía movimientos Más lentos Ahora la luz Era débil Y solo objetos Los objetos Luchaban con la luz La noche Iba a ser Muy oscura Mi amigo Ya tanteaba Los árboles Y las plantas Y pronto Entraríamos Al túnel Que el recuerdo De todo lo que es La luz Había confundido Antes de irse Él me detuvo En la puerta De la cochera Y antes Que me hablara Yo oí el arroyo Después Mi amigo Me dijo Pero ahora tú No tocarás Las caras De las muchachas Ellas te conocen Poco Tocarás nada más Que lo que esté A tu derecha Y sobre el mostrador Ya había oído Los pasos De Alejandro Mi amigo Hablaba en voz baja Y me volvió A encargar No debes perder En ningún momento Tu colocación Que será Ante Alejandro Y yo Encendió Una pequeña linterna Y me mostró Los primeros escalones Que eran de tierra Y tenían Partillos Desteñidos Llegamos A otra puerta Y él apagó La linterna Todavía Me dijo Otra vez Ya sabes El mostrador Está a la derecha Y no encontrarás Apenas Caminas Dos pasos Aquí está El borde Y aquí encima La primera pieza Yo nunca la adiviné Y la dejo A tu disposición Yo Me inicié Poniendo las manos Sobre una pequeña Caja cuadrada De la que sobresalía Una superficie No sabía Si aquella materia Era muy dura Pero no me atrevía A hincarle la uña Tenía Una canaleta Suave Una parte Poco áspera Y cerca De uno De los bordes De la caja Había lunares O granitos Yo tuve Una mala impresión Y saqué Las manos Él me preguntó ¿Pensaste en algo? Eso no me interesa Por tu reacción Veo que has pensado Alguna cosa Pensé en los granitos Que cuando era niño Venía en el lomo De unos sapos Muy grandes Ah Sigue Después me encontré Con un montón De algo Como harina Metidas manos Con gusto Él me dijo Al borde del mostrador Hay un paño sujeto Con una chinche Para que después Te limpies las manos Y yo le contesté Insidiosamente Me gustaría Que hubiera Playas De harina Bueno Sigue Después encontré Una jaula Que tenía Forma de pagoda La sacudí Para ver Si tenía Algún pájaro Y en ese instante Se produjo Un ligero resplandor Yo no sabía De dónde verían Y que Se trataba Oí un paso De mi amigo Y le pregunté ¿Qué ocurre? Y él a su vez Me preguntó ¿Qué te pasa? ¿No viste Un resplandor? Ah No te preocupes Como las muchachas Son Poco para un túnel Tan largo Tienen que estar Repartidas A mucha distancia Entonces Con esta linterna Cada una Me avisa Dónde está Me di la vuelta Y vi encenderse Varias veces El resplandor Como si fuera Un bichito De luz En ese instante Mi amigo Dijo Espérame aquí Y al ir Hacia la luz La cubrió Con su cuerpo Entonces Yo pensé Que él Iba sembrando Sus dedos En la oscuridad Después Después lo recogería De nuevo Y todos Se reunirían En la cara De la muchacha De pronto Le oí decir Ya va la tercera Vez que te pones La primera Julia Pero una voz Tenuele contestó Yo no soy Julia En ese momento Oí acercarse Los pasos De Alejandro Y le pregunté ¿Qué tenía Aquella primera Tardó en decirme Una cáscara De zapallo Me asusté Al oír La voz Enojada De mi amigo Sería conveniente Que no le preguntaras Nada Alejandro Yo pasé Aquellas palabras Con un trago De saliva Y puse Las manos En el mostrador El resto De la sesión Lo hicimos En silencio Los objetos Que yo había reconocido Estaban En este orden Una cáscara De zapallo Un montón De harina Una jaula Sin pájaro Unos zapatitos De niño Un tomate Unos impertinentes Una media De mujer Una máquina De escribir Un huevo De gallina Una horquilla De primos Una vejiga Inflada Un libro abierto Un par de esposas Y una caja De botines Conteniendo Un pollo Pelado Lamenté Que Alejandro Hubiera colocado El pollo Como último Número Pues Fue muy Desagradable La sensación Al tantear Su cuerpo Frío Y granulado Apenas salimos Del túnel Alejandro Me alumbró Los escalones Que daban A la glorieta Al llegar A la luz De un corredor Mi amigo Me puso Cariñosamente La mano En el cuello Como para Decirme Perdona Mi brusquedad De hoy Pero al mismo Tiempo Dio vuelta La cabeza Para otro lado Como diciendo Sin embargo Ahora estoy Ahora estoy En otra cosa Y tendré Que seguir Con ella Antes de ir A su habitación Me hizo señas Con el índice Para que lo siguiera Y después Se llevó El mismo Dedo a la boca Para decirme Silencio En su pieza Empezó A acomodar Los divanes De manera Que cada uno Mirara en sentido Contrario Y nosotros No nos viéramos Las caras Él fue Descargando Su cuerpo En un diván Y yo en otro Me entregué A mis pensamientos Y me juré Internarme Todo lo posible En aquel asunto Al rato Me sorprendió La voz más baja De mi amigo Diciéndome Me gustaría Que pasaras Todo el día De mañana Aquí Pero siento Tener que ofrecértelo Con una condición Yo esperé Unos segundos Y le contesté Si yo aceptara Tendría que ser También con una condición Al principio Él se rió Y después Dijo Mira Cada uno Apuntará En un papel La condición ¿Aceptas? Muy bien Yo saqué Una tarjeta Después Como nuestras Cabeceras Estaban cerca Nos alargamos Los papeles Sin mirarnos El de mi amigo Decía Necesito andar Solo por la quinta Durante todo el día Y el mío Quisiera pasarlo Encerrado En una habitación Él se volvió A reír Después se levantó Y salió Unos minutos Al volver Dijo Tu habitación Estará encima De esta Y ahora Vamos a la mesa Allí encontré Un conocido El pollo Del túnel Al terminar La cena Me dijo Te invito A oír El cuarteto De don Claudio Me hizo gracia La familiaridad Con de Bansi Nos recostamos En los divanes Y En una de las veces Que fue A dar la vuelta A un disco Se detuvo Con él En la mano Para decirme Cuando estoy allí Siento que me rozan Ideas que van A otra parte El disco terminó Y él siguió Diciendo Yo he vivido Cerca de otras personas Y me ha guardado En la memoria Recuerdos Que no me pertenecen Esa noche Él No me dijo Nada más Y cuando yo Estuve solo En mi pieza Empecé a pasearme Por ella Me sentía En una excitación Dichosa Y pensaba Que el gran objeto Del túnel Era mi amigo Precisamente En ese momento Él subía Apresuradamente La escalera Abrió la puerta Somó la cabeza Con una sonrisa Y me pidió Tus pasos No me dejan Tranquilo Se oyen Demasiado Abajo Oh Discúlpame Apenas se fue Yo me saqué Los zapatos Y me empecé A pasear A medias Y él No tardó En volver A subir Ahora peor Tus pasos Parecen palpitaciones Y he sentido Otras veces El corazón Como si me Anduviera Un rengo En el cuerpo Ah Cuanto Te habrás Arrepentido De ofrecerme Tu casa Al contrario Estaba pensando Que en adelante Me disgustaría Saber que está Vacía La habitación Donde estuviste Tú Yo le contesté Con una sonrisa Artificial Y él Se fue Enseguida Me dormí Pronto Pero me desperté Al rato Había relámpagos Y truenos Lejanos Me levanté Pisando Despacio Y fui a abrir La ventana Y a mirar La luz Blancuzca De un cielo Que quería Echarse Encima De la casa Con sus nubes Carnosas Y de pronto Vi Sobre un camino Un hombre Agachado Buscando algo Entre plantas Rastreras Pasados unos instantes Dio unos pasos De costado Sin levantarse Y yo Decidí Ir a avisar A mi amigo La escalera Crujía Y yo tenía Miedo De que él Se despertara Y creyera Que era yo El ladrón La puerta De su cuarto Estaba abierta Y su cama Vacía Cuando volví Arriba No vi al hombre Me acosté Y volví A dormir Al otro día Mientras bajé A lavarme El sirviente Me subió El servicio De mate Y Mientras lo tomaba Recordé Lo que había soñado Mi amigo Y yo Estábamos parados Frente a una tumba Y él me dijo ¿Sabes Quien Yace allí? El pollo En su caja Nosotros No teníamos Ningún sentimiento De muerte Aquella tumba Era como Una heladera Que imitara Graciosamente A un sepulcro Y nosotros Sabíamos Que allí Se alojaban Todos los muertos Que después Comeríamos Recordaba esto Miraba la quinta A través De las cortinas Amarillas Y tomaba mate De pronto Vi a mi amigo Cruzar un sendero Y sin querer Hice un gesto De espía Después me decidí No mirarlo Y al pesar Que él no me oía Empecé a caminar Por la habitación En una de las veces Que llegué Hasta la ventana Vi que mi amigo Iba hacia la cochera Creí que fuera Al túnel Y me llené De sospechas Pero después Él dobló Para un lugar Donde había Ropa tendida Y puso Una mano abierta En medio De una sábana Que yo Supuse Húmeda Nos vimos Únicamente A la hora De la cena Él me decía Cuando estoy En el bazar Deseo ese día Y aquí Sufro aburrimientos Y tristezas Horribles Pero necesito De la soledad De no ver A ningún ser humano Oh, perdóname Entonces yo le dije Entonces deben haber Andado perros Por la quinta Esta mañana Vi violetas Tiradas en un camino Él sonrió Fui yo Me gusta buscarlas Entre las hojas Un poco antes Del amanecer Entonces me miró Con una nueva sonrisa Y me dijo Había dejado La puerta abierta Y al volver La encontré Cerrada Yo También me sonreí Temí que fuera Un ladrón Y bajé A avisarte Esa noche Regresamos Al centro Y él Se sentía bien El sábado Siguiente Estábamos En el mirador Y de pronto Vi venir Hacia mí A una de las muchachas Creí que me quería Decir un secreto Y puse la cabeza De costado Entonces la muchacha Me dio un beso En la cara Aquello parecía Algo previsto Y mi amigo Dijo ¿Qué es eso? Y la muchacha Le contestó Ahora no estamos En el túnel Pero estamos En mi casa Dijo él Ya habían llegado Las otras muchachas Nos dijeron Que estaban jugando A las prendas Y aquel beso Era un castigo Yo para disimular Dije Otra vez No den castigos Tan graves Y una muchacha Pequeña Me contestó Ese castigo Lo hubiera deseado Para mí Todo terminó bien Pero mi amigo Quedó contraído A la hora de costumbre Entramos en el túnel Yo volví a encontrar La cáscara de zapallo Pero ya mi amigo Le había pegado Una etiqueta Para que la sacaran Del mostrador Después empecé A tocar Una gran masa De material Arenoso Aquello no me interesó Me distraje Pensando que pronto Se encendería La luz De la primera mujer Pero mis manos Seguían distraídas En la masa Después toqué Unos géneros Con flecos Y De pronto Me di cuenta De que eran Juantes Me quedé pensando En el significado Que eso tenía Para las manos Y en que se trataba De una sorpresa Para ellas Y no para mí Mientras tocaba Un vidrio Se me ocurrió Que las manos Querían probar Los guantes Me dispuse a hacerlo Pero me detuve De nuevo Yo parecía Un padre Que no quisiera Consentirle A sus hijas Todos los caprichos Y enseguida Me empezó A crecer Otra sospecha Mi amigo Estaba demasiado Adelantado En aquel mundo De las manos Tal vez Él Les habría Hecho Desarrollar Inclinaciones Que le permitieron Vivir una vida Demasiado Independiente Pensé En la harina Que con tanto Gusto Mis manos Habían tocado En la sesión Anterior Y me dije A las manos Le gusta La harina cruda Entonces Hice lo posible Por dejar Esa idea Y volví Al vidrio Que había tocado Antes Detrás Tenía un soporte ¿Aquello Sería un retraso? ¿Y cómo Podía Saberse? También Podía ser Un espejo Pero Todavía Me encontraba Con la imaginación Engañada Y con cierta Burla De la oscuridad Casi Enseguida Vi el resplandor De la primera Muchacha Y no sé Por qué En ese instante Pensé En la masa De material Que toqué Al principio Y comprendí Que era La cabeza Del león Mi amigo Le estaba diciendo A una muchacha ¿Qué es esto? ¿Una cabeza De muñeca? ¿Un perro? ¿Una gallina? No le contestaron Es una De aquellas Flores Amarillas Que Él La interrumpió Ya no Les he dicho Que No traigan Nada La muchacha Dijo Estúpido ¿Cómo? ¿Quién Eres tú? Yo soy Julia Dijo La voz Decidida Nunca Más Traigas Nada En las manos Contestó Débilmente Mi amigo Cuando él Volvió Al mostrador Me dijo Me gusta Saber Que entre Esta oscuridad Hay una flor Amarilla En ese momento Sentí que me Rozaban el saco Y mi primer Pensamiento Fue para los guantes Como si ellos Pudieran andar Solos Pero casi Simultáneamente Pensé En alguna Persona Entonces le dije A mi amigo ¿Alguien me ha Rozado el saco? Absolutamente Imposible Es una Alucinación Tuya Suele Ocurrir Eso En el túnel Y cuando Menos Lo esperábamos Oímos Un viento Tremendo Mi amigo Gritó ¿Qué es eso? Lo curioso Era que Oíamos El viento Pero no Lo sentíamos En las manos Ni en la cara Entonces Alejandro Dijo Es una Máquina Para imitar El viento Que me Prestó El utilero De un teatro Muy bien Dijo mi amigo Pero eso No es para Las manos Se quedó Callado Unos instantes Y de pronto Preguntó ¿Quién hizo Andar la máquina? La primera Muchacha Fue para allá Después que Usted la tocó Ah Dije yo ¿Viste? Fue ella Quien me rozó Esa misma noche Mientras Cambiaba Los discos Me dijo Hoy Tuve Mucho Placer Confundía Los objetos Pensaba En otros Distintos Y tenía Recuerdos Inesperados Apenas Empecé A mover El cuerpo En la oscuridad Me pareció Que iba A tropezar Con algo Raro Que mi cuerpo Empezaría A vivir De otra Manera Y que Mi cabeza Estaba a punto De comprender Algo Importante Y de pronto Cuando había dejado Un objeto Y mi cuerpo Se dio la vuelta Para ir a tocar Una cara Descubrí Quien me había Estafado En un negocio Yo fui a mi cuarto Y antes de dormir Pensé en unos guantes De gamuz Apenas abultados Por unas manos De mujer Después Yo sacaría Los guantes Como si desnudara Las manos Pero mientras Pasaba al sueño Los guantes Iban siendo Cáscaras de bananas Y ya haría Mucho rato Que estaba dormido Cuando sentí Que unas manos Me tocaban la cara Me desperté Gritando Estuve unos instantes Flotando en la oscuridad Y por fin Me di cuenta Que había tenido Una pesadilla Mi amigo Subió Corriendo las escaleras Y me preguntó ¿Qué te pasa? Y le empecé A decir Tuve un sueño Pero me detuve No quise contarle El sueño Porque temí Que pudiera ocurrirse Le tocarme la cara Él se fue Enseguida Y yo me quedé Despierto Pero al poco rato Oí abrir Despacito La puerta Y grité Con voz descompuesta ¿Quién es? Y en ese mismo instante Oí pezuñas Que bajaban Las escaleras Cuando mi amigo Subió de nuevo Le dije Que él había dejado La puerta abierta Y que había entrado Un perro Él empezó A bajar La escalera El sábado Siguiente Apenas habíamos Entrado al túnel Se sintieron Unos quejidos Mimosos Y yo pensé En un perrito Alguna de las muchachas Empezó a reír Enseguida Nos reímos Todos Mi amigo Se enojó mucho Y dijo Palabras desagradables Todos Nos callamos Inmediatamente Pero un intervalo Que se produjo Entre las palabras De mi amigo Se oyeron Con más fuerza Los quejidos Del perrito Y todos Nos volvimos A reír Entonces Mi amigo Gritó Váyanse todos Afuera Que salgan Que salgan Todos Los que estábamos Cerca Le oímos Jadear Y enseguida Con voz más débil Y como Escondiendo la cara En la oscuridad Le oímos decir Menos Julia A mí se me ocurrió Algo que no pude Dejar de hacer Quedarme en el túnel Mi amigo Esperó Que salieran todos Después Desde lejos Julia empezó A hacer señales Con su linterna La luz aparecía A intervalos regulares Como la de un faro Mi amigo Caminaba Pisando fuerte Y yo trataba De hacer coincidir El ruido De mis pasos Con los de él Cuando estuve Cerca de Julia Ella Decía ¿Usted Recuerda Otras caras Cuando toca A la mía? Él hizo Zumbar Un rato La S Y antes de decir Sí Enseguida Agregó Es decir Ahora pienso En una vienesa Que estaba En París Era amiga suya Yo era amigo Del esposo Pero una vez A él lo tiró Un caballo De madera ¿Usted Habla en serio? Te explicaré Resulta Que él era débil Y una tía Rica Que vivía En provincias Le pedía Que hiciera Gimnasia Ella lo había Criado Él le enviaba Fotografías Vestido En traje De deportes Pero nunca Hacía otra cosa Que leer Al poco tiempo De casado Quiso sacarse Una fotografía Montando a caballo Él estaba Muy orgulloso Con su sombrero De alas anchas Pero el caballo Era de madera Carcomida Por la polilla De pronto Se le rompió Una pata Y enseguida Se cayó El jinete Y se rompió Un brazo Julia Se rió Un poco Y él Siguió Entonces Con ese motivo Fui a la casa Y conocí A la señora Al principio Ella me hablaba Con una sonrisa Burlona El marido Estaba con el brazo Colgado Y rodeado De visitas Ella le trajo Caldo Y él dijo Que estando así No tenía ningún apetito Todas las visitas Dijeron que realmente Ocurría eso Cuando se estaba así Yo pensé Que todos los concurrentes Habían tenido fracturas Y me lo imaginé En la penumbra Que había En aquella pieza Con piernas Y brazos De blanco Y apuntados Por las ventas Cuando menos Lo esperábamos Volvimos a oír Los gemidos Del perrito Y Julia Se río Yo temí Que mi amigo Lo fuera a buscar Y tropezara conmigo Pero los pocos instantes Siguió el relato Cuando él pudo levantarse Caminaba despacio Y con el brazo En cabestrillo Visto de atrás Con una manga De saco puesta Y la otra No Parecía que llevara Un organillo Y adivinara La suerte Él me invitó A ir al sótano Para traer Una botella De mejor vino La señora No quiso Que fuera solo Adelante Iba él Llevaba Una vela La llama Quemaba Las telas Y las arañas Huían detrás Iba ella Y después Iba yo Mi amigo Se detuvo Y Julia Le preguntó Usted Dijo Hace unos instantes Que esa señora Al principio Tenía para usted Una sonrisa Burlona Y después Mi amigo Empezó a incomodarse No era burlona Solamente conmigo Yo no dije eso Usted dijo Que era así Al principio Bueno Y después Siguió como al principio El perrito Gimió Y Julia dijo No crea que eso Me preocupa Pero Me ha dejado La cara ardiendo Oí arrastrar El reclinador Y los pasos De ellos Al salir Y cerrar la puerta Entonces yo corrí Me apresuré Y al golpear La puerta Con los puños Y con un pie Mi amigo Abrió y preguntó ¿Quién es? Yo le contesté Y él tartamudeó Para decirme No quiero que vengas Nunca más Al túnel Iba a agregar algo Pero prefirió irse Esa noche Yo tomé el omnibus Con las muchachas Y Alejandro Ellos iban adelante Y yo detrás Ninguno de ellos Me miraba Y yo viajaba Como un traicionero A los pocos días Mi amigo vino a mi casa Era de noche Y yo ya me había acostado Él me pidió disculpas Por hacerme levantar Y por lo que me había dicho A la salida del túnel A pesar de mi alegría Él estaba preocupado Y de pronto me dijo Hoy fue al bazar El padre de Julia No quiere que le toque Más la cara a la hija Pero me insinuó Que él No me diría nada Si hubiera compromiso Yo miré a Julia Y en ese momento Ella tenía los ojos bajos Y se estaba raspando El barniz de una uña Entonces Me di cuenta Que la quería Mejor Le contesté yo ¿Y no te puedes casar Con ella? No Ella no quiere que Toque más caras En el túnel Mi amigo estaba sentado Con los codos Apoyados en las rodillas Y de pronto Escondió la cara En ese instante Me pareció Tan pequeña Como la de un cordero Yo le fui A poner mi mano En un hombro Y sin querer Toqué su cabeza Crespa Entonces pensé Que había rozado Un objeto En el túnel Fin Un objeto En el túnel En el túnel Una larga Un objeto Que había rozado En el túnel Y sin querer